Hola, soy Juan Carlos Letelier y estoy aquí para revolucionar tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué tienes que hacer para ser salvo, para tener la vida eterna, para tener una relación correcta con Dios? Bueno, dame tres minutos de tu vida y te voy a contestar esta pregunta. Tu vida jamás volverá a ser la misma. ¿Te has preguntado alguna vez qué tienes que hacer para ser salvo, para recibir la vida eterna, para tener una relación correcta con Dios? Bueno, la Biblia es muy clara y muy fácil de entender. El asunto es que no podemos mirar el Antiguo Testamento para buscar esta respuesta. Tenemos que mirar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, lo que Dios dice acerca de ser salvo. Una vez un hombre se le acercó al apóstol Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dio una respuesta tremenda, le dio una respuesta categórica para todos nosotros hoy. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la respuesta es creer, no es hacer algo. Mira cómo preguntó este hombre, ¿qué tengo que hacer yo? Y la mayoría de nosotros preguntaríamos eso. ¿Qué tengo que hacer yo como ser humano para que Dios me pueda aprobar de alguna manera? Pero déjame decirte algo. Jesucristo fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros, fue enterrado, sepultado y resucitó por nosotros para que al terminar esa obra, Él pudiera hacer un nuevo camino que se llama el camino de la fe. Hoy día solo tenemos que creer, creer en Él, creer en lo que Él ha hecho en la cruz, creer que lo que Él hizo, que está establecido para siempre, es suficiente obra para que nosotros podamos ser salvos o tener una relación perfecta con Dios. Es decir, que al dejar este cuerpo, estemos con Él para siempre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nada, es creer. Creer, confiar en Él, que lo que Él ha hecho por nosotros es una obra suficiente. Bueno amigos, yo sé que este video ha revolucionado tu vida. No dejes de visitar nuestras redes sociales que a continuación van a aparecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!